Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el tiempo Y el sol he tardado en tu tiempo Cuando tú me amabas y con gran fuego sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es extraña que se ha apoderado de no ser? ¿Dónde está la amante loca que me guisaba la piel? Porque ya tú no me tocas como si esa mujer algo no andaría Esa noche me hago interrogante, como fina y postora, un slumpadora Que sigo contigo una tremenda, sube conmigo a mi señora, la invitadora Y en ti me entrego unas rebotas, donde va bajo la lluvia Que te desprime el beso Dime también, relájame el momento No me rodea los vientos, donde yo te aseguré Porque el papel que me siente en el senso Que me encanta de tu cuerpo Es la primera aventura Que rodea y me cruza de tu cuello en los preguitos Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Siempre la eres, florina Demuéstamela ahora Esa noche me hago interrogante, como fina y postora, un slumpadora Que sigo contigo una tremenda, sube conmigo a mi señora, la invitadora Y en ti me entrego unas rebotas, donde va bajo la lluvia Que te desprime el beso Dime también, relájame el momento No me rodea los vientos, donde yo te hice mujer Confírmame, confírmame, que me siente en el senso Que me encanta de tu cuerpo Esa primera aventura Quiero detalles, sobre tu cuello en los preguitos Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Siempre la eres, florina Demuéstamela ahora De mi huele, chiste Quienes me adoran hoy en tu lugar De mi huele, chiste Yo le sañé a donde se me perdió De mi huele, chiste Que regrese mi amada, porque tú no eres tú Esa noche a mi huele, te rogaste el eco conmigo a la impostora Esa ocupadora Que sigo contigo en la entrevista Amigo bajo a mi señora Más limitadora Y dime, tengo unas preguntas Amigo bajo la lluvia Amigo bajo la lluvia, que te desprime el beso Dime también, relatame el momento Como número de la lluvia, que te desprime el amor Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Esa primera aventura Quiero detalles, sobre tu cuello y el ombliguito Tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Siempre la eres, florina Demuéstamela ahora De mi huele, chiste Quien es mi amor, hoy en su lugar De mi huele, chiste Yo le extraño y otro de ese me pello Otra mi huele, chiste Que regrese mi amada, porque tú no eres tú Est imparte mi amada, porque tú no eres tú Est imparte mi amada, porque tú no eres tú